Para convertir a fracción, primero, en la parte de arriba se coloca todo el número, pero sin el decimal. Y si no está el decimal, los ceros a este lado no valen nada, o sea, queda 335. Ahora debajo, primero siempre un 1, y como después del punto aquí hay 3 números, entonces por acá se colocan 3 ceros. O sea, la cantidad de números después del punto es la cantidad de ceros que se pone debajo. Ahora, se pueden simplificar porque se pueden dividir entre un mismo número, entre 5, porque cuando terminan en 0 o en 5, se pueden entre 5. Arriba primero, 335 entre 5, 67. 1000 entre 5, 200. Y ahí queda porque 67 y 200 ya no se dividen entre un mismo número, ya no hay. Por eso, termina ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!